Alejandra, locomotora, Oliveras, convocó a una rueda de prensa con participación vecinal, en apoyo a la precandidatura de Juan Mayor como intendente. Un pequeño grupo de gente se acercó y escuchó las palabras enérgicas y llenas de espíritu de la conocida deportista e influencer. Alejandra comenzó su charla diciendo, ¿Quién quiere cobrar? Tengo una derecha y una izquierda. Luego se refirió a la precandidatura como una pelea. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para mí conocer a Juan Mayor. Es un honor. Y también quiero conocer a Tortuga. Vamos a ir. Bueno, le prometí muy bien a llevar. ¿Hay un monumento o algo de eso? Dos monumentos. Ay, qué lindo. Bueno, bueno, conocer esta hermosa localidad que es Ciudad, ¿no? Es un pueblo grande. Donde, bueno, estamos en plena pelea. Y si de pelea hablan, bueno, acá estoy yo. Le gané seis títulos mundiales, seis títulos del mundo. Por no cabo, ¿eh? Acá no hubo todos calderos con rivales de diferentes lugares del mundo y en diferentes categorías. Por eso me transformé en rey colines. Rey colines en boxeo, ¿qué significa? Que en el mundo entero ninguna mujer lo logró. Pude igualar a Floyd Mayweather. ¿Lo conocen a Mayweather? Lo igualé en el cinturón, pero no en plata. No, 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 no. Hay un abismo muy grande entre el hombre y la mujer que levantó a las bolsas. Es el dinero que, si no, imaginate yo, pero hombre, mil millones de dólares por combate. Por combate. Pero bueno, acá no vinimos a hablar de plata ni de cinturón. Acá vinimos a hablar de una pelea que no es mía, que es de todos. Es del pueblo. Porque estamos mal. Estamos mal. No solo Pehuajó, Buenos Aires, sino Argentina. Todas las provincias. Yo vengo recorriendo todas las provincias desde hace muchos años, porque no hay charlas motivacionales. Desde un barrio vulnerable a una universidad, a una empresa, para un intendente, para un gobernador. Y hay algo que, hay un denominador en común que es cada vez más pobreza. Pero pobreza de verdad no es pobre el que no llega a fin de mes. El que no tiene para comer. Cada vez más pobreza, cada vez más hambre, cada vez más miedo, más inseguridad, robos, violencia. O sea, cualquier persona tiene miedo de salir de su casa porque te pueden mover el teléfono, te pueden cagar a trompado, te pueden matar por las zapatillas. Así estamos. Por eso estamos en plena pelea. ¿Y de qué se trata esta pelea? Y que necesitamos un cambio, pero un cambio radical, un cambio de verdad. Y basta de miedo. Basta de miedo. Yo siempre doy el ejemplo. Yo elegí a Patricia Burrich por su templanza. Porque yo creo que es la única persona, y confío en ella. Nunca tuve antes bandera política, ¿eh? Nunca. Mi bandera siempre fue la Argentina y el deporte. Pero estamos tan mal que decidí involucrarme. No soy candidata, pero sí desde mi lugar apoyo. Yo confío plenamente y sigo en ella y en cada uno de sus candidatos. Porque si son candidatos de Patricia, son como Patricia. Van a laburar. Son laburantes. Laburantes. Acá no hay ñoquis. Acá no hay gente que venga por el puesto ni por la plata. Acá todos queremos un cambio en la Argentina. Todos estamos sufriendo porque no alcanza la plata, porque no tenés lo que te mereces, porque vemos injusticia, porque vemos señores feudales. Ya se terminó. Hace años, diarios, mire de años que terminó. Los señores feudales. Pero sin embargo lo seguimos viviendo. Y bueno, confío en ella. Decidí involucrarme en el momento que mis hijos me dijeron, mamá, no queremos ir a Argentina porque tenemos que laburar. Hacemos dos, tres laburas y estamos cagodeando. Ya fue la mierda. Cuando me dijeron, así me dijo, ¿sabés qué dolor que me dio? Y yo dije, algo hay que hacer. Y bueno, por eso estoy acá. Apoyando a Juan, apoyando a todo su equipo. Sabiendo que acá hay como un monopolio de hace muchos años con este intendente. Que no lo conozco. Pero sé que costó que yo viniera por acá. Porque ayer hasta el radio privada le dijeron que el intendente había impedido la visita de la locomotora a Pepa Jópez. Y yo digo, estas pelotas me pedí. ¿Quién es? Si yo no llevo droga. Lo único que llevo es un mensaje de amor, de esperanza, de fuerza. Deporte llevo. Llevo alegría, llevo fuerza. Llevo la palabra de una mujer que labura, que lucha, que todo lo que tengo lo logré con esfuerzo, con disciplina. Seis títulos mundiales. Y soy la única y la mejor del mundo. Entonces yo creo que hasta ahí tendrían que estar aplaudiendo que visitan. Pero estamos acá apoyando a todo el equipo, diciéndoles que no tengan miedo. Ese es mi mensaje. Porque el miedo no te lleva a nada. El miedo te lleva a perder. Que no tengas miedo. Si estamos mal, porque lo sabemos y lo vivimos, bueno, hay que apoyar este nuevo cambio. Una persona joven, una persona que hace gimnasia, también porque me estuvo corriendo. Y una persona que hace gimnasia es una persona sana. Sana de acá, no solamente del cuerpo. El que entrena es sano porque descarga la cústica, la bronca, porque no fuma, no chuma, porque no se droga. Y porque realmente cuida su capital. Porque el capital de uno, ¿sabes cuál es? Es uno mismo. Ese es tu capital. No el auto, la casa, la plata. Cuando uno se muere no se lleva nada en el cajón, ¿eh? No te metes ni la rueda del auto, ni el reloj, nada. Entonces, cuidarte, para mí es maravilloso. Y ahora vas a tener que cuidar a toda tu población, a toda tu ciudad.